... Había una vez un brú, un brujito que engurubú A toda la población, embrujaba sin ton ni son Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu La vaca de gulubú, no podía decir ni mu El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu Los chicos eran muy burros, burros todos en gulubú Se olvidaban la lección, o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu Ha sido el brujito elú, uno y único en gulubú Que lloró, pateó y mordió, cuando el médico le pinchó Y después se marchó el doctor, manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacú, con la vacú, na-lu, na-lu, na-lu ¡Bing!